Voy juntando besos en un santuario Que llevo conmigo pa' todos lados Tu sonrisa fresca de mermelada Endulza mis sueños de madrugada Voy perdiendo el tiempo escuchando algo Un recuerdo que ahora está vibrando Esa melodía que vos bailabas Se la cantó el viento por las mañanas Yo te esperaré, yo te esperaré Cuando sea la luna nueva Te esperaré, yo te esperaré Yo te esperaré Cuando sea la luna nueva Te esperaré Me voy preparando un té de Tilo Para que el tiempo pase tranquilo Si busco siempre en cada mirada Tus ojitos verdes como esmeraldas Yo te esperaré, yo te esperaré Cuando sea la luna nueva Te esperaré, yo te esperaré Yo te esperaré Cuando sea la luna nueva Te esperaré Y no hay nada más Que yo pueda hacer Para que las aguas vuelvan a crecer Y no hay nada más Que yo pueda hacer Para que las aguas vuelvan a mis pies Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Cuando sea la luna nueva Te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Cuando sea la luna nueva Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Cuando sea la luna nueva Te esperaré Yo te esperaré, yo te esperaré Cuando sea la luna nueva Te esperaré